Llegan los TOTS y en IG Vault se volvieron completamente locos 30% de descuento en todas las ventas y 30 millones de monedas sorteadas Seguí los pasos en la página y además, ya sabés, tenés un 6% de descuento con el código CATAR Link en la descripción de este video Pero bueno, primer TOTS asegurado de la serie, quiero ver un CRS En el día de hoy, por favor Es acá, es ahora A ver qué tal están estos sobres de la serie, viejo ¿Argentino? ¿De Paul? ¡Ay, el Cuti Romero! Arrancamos medio como Lupite, vale como un peso con 50 el Cuti, ¿no? De frío asegurado, no, no me la cuenten No quiero que me la cuenten Cuadradito se firma, el parce cuadrado, usted sabe Es más, sobre parcero, parce pack Queremos a Cuadrado, usted sabe, o a Muriel Dos chicos muy sabrosos ¡Colombia! ¡Sí, parce! Usted sabe, usted sabe, parcero, que lo he llamado esa vaina Lo llamamos el parce pack Salió bien, parcero Yo creo que se firma Vale 180 casi, mal no recuerdo Pero este muchacho, por estadísticas, aunque sea de revulsivo Se firma La idea también es que fluya el contenido y no quedarme ahí Quieto, 25 minutos Trato de ir un poco palo y palo, muchachos Pero tercer dots de la serie A De la italiana Cuesto Paco ¿Cómo se dice sobre? Me acuerdo que en portugués es Pacoacci Pero en italiano y no me acuerdo ¡Bambini! Holanda ¿Quién yo? ¡No! De frío asegurado ¡No! Me estoy muriendo de frío En el pechín Me agarro un poco de frío ¡No! Primera F Escandalosamente horrible ¡No! Carne de SBC No lo haga, asqueroso Lo abrimos El de 93 Se complica en algunas situaciones Sigue pudiendo ser igual titular, ¿eh? En equipos Seria Tots Drogba ¡Sí! Didier El Didier El Vieira Vieira Drogba Drogba ¡Qué lindo jugador! Papu rival y casi medio palo 99 de físico Mirá esa Ese porte físico Esa bomba Esa locura Esa espalda Ese pecho Ese pecho plano Ese Torso ¿Cómo lo digo? Sí, sí, hermano Sí, señor Cartaza Carita Carita Me puede decir difícil de meter en 10 Y... Pero... Hermano Se hace el esfuerzo Mirá ese upite todo gordo ¡Ja, ja! Casi medio palo ¿Oye? ¿Un poquito más? ¿Usted valía un poco más asqueroso? ¡Ay! Más de medio mi shine ¡Qué rico, hermano! Por favor Me sirve, hermano Que haya salido del aislamiento ¡Salgamos de este y se abre! ¡Tincho, querido Tinchmaista! ¡Por favor! ¿Incinié? Acabé Exceso de confianza ¡No! El sucio El Baku El que vale 30k ¡Curran! ¡Curran! ¡Por favor, curran! ¡Ah! Hay que correr Troten Troten Pero muy rápido ¡Ay! ¡Curran! ¡Curran! ¡Apague la luz! ¡Me voy! ¡Curran! ¿Le mandamos cupia? ¡Sí, señor! Todo está asegurado 600 monedas Mucho esfuerzo Mucho trabajo ¿Cómo anda, Rodri? Quiero ver un cristiano Hacelo por la gente Hacelo por el papurri ¡Sí! El bueno No iba a hablar No iba a hablar Hasta no ver MI En vez de MD El teque El chiquitito El pico El pico En serio Mirá esa carita Mirá cómo se enregué Mirá lo pico ¿O qué? Mirá lo picolino ¿O qué? Me sirve, hermano Sí, señor Gigi Ahora sí Tutsería Me cagué todo Pensé que era de free Ahora quiero al bicho A los portugueses No No me los confundo, padre Estaba pensando Que era Odepol O el Cuti Romero El toro Te dice Vení Papurri Escuchame Escuchame Se firma, padre Venimos bien Vimos un solo Berardi Creo que salió un de free Nomás Estamos bien, muchachos Van saliendo cositas Se firma Lautaro Más de 300k Buena carta Sí, señor Voté que no Soy tan mofa Que sale el bicho Fijarte Lo dijo Saldrá el bicho Sale CRS ¿O no? A ver Simulador de Lautaro Martínez ¿Qué crédito? ¿Me querés dar bien Lautaro? Yo creo que la mayoría Lo van a firmar Simulador automático De Lautaro Se firma Otro toro Bueno, como no estoy Que sacamos dos seguidos Uno atrás de otro En Player Pick Se firma el toro Bien Toranzo Bien Lautaro el Toranzo ¿Qué contás? Contamos un Cristiano Ronaldo Que sale en este y sobre Observad Se cae el Shareplay Sale Skriniar No diga eso No seas sucio No quiero ver esa bandera No, ahí te vas a caer Corrupto En el segundo Donde se mostraba la bandera Vos sabés que salió Skriniar Nos mandás de nuevo Hermanito Para ver que tocó Me pareció ver el reflejo De la bandera De Skriniar Por favor Ser su 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 Skriniar a la una Desfriar a la dos Se salteó justo Le dije No A vos Sucio Que lo dijiste Vos Sinvergüenza Cósmico Les dije que vi el reflejo De la bandera de Skriniar Por los tres colores A vos Pugrito Que hacés Por qué le tirás La mierda al chico Que te hizo Que te hizo Decime Sinvergüenza A mi me tocó El señor Muriel Se firma Muriel Hablando de Muriel Este no es el Parse Pack Es un sobre Que está tardando En cargar ahí Pack Tiene pinta de Estoy para el primer Teo Hernández De la jornada No sé como lo ven ustedes Un Ricardo Lateral De 800k Argentino otra vez No es malo Pero Es más barato Que el SBC A ver De la CF Es el más decente Tot sería Cristiano o Meflagelo Hoy no lo puse en el título Debería haber puesto Cristiano O Meflagelo Tiene la bandera de Portugal Arriba Mirala Mirale ponerla en el túnel Portugués No 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 ¿Por qué? ¿Por qué naciste Muriendo? ¿Por qué seguiste? Siendo un sucio Salí No te quiero ver Vienen ganando mucho El no en las predicciones Por ende Este lo abro sin predicción Deportivo Merlo Mil monedas Una pobreza total Una necesidad de Cristiano Que le urge del pecho Y una fe infinita hermano Si No No Jipao Jipao En inglés El equipazo Sacudimos 4 5 6 7 veces Cristiano No vas a venir Así que bueno Saludos grandes a la familia Un abrazo muy grande A los chicos Espero que estén todo bien Ojalá que aparezca Sagundia El cutie No ¿Por qué no? ¿Por qué no sos el autaro? Se puso fea la cosa Se puso fiera Se puso fiera No me la contés Hola Totardo Totardo De rachas Los no Soy el totardo Con tremendo flow Algo bueno No 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 Que sí La carta más cara Es que sí No sacamos ningún Teo Ningún Lukaku Y ningún Cristiano Teo Lukaku Cristiano Presentase por favor En la sala En el pasillo 5 Que tenemos El pasillo para ser limpiado Gracias Se solicita un Cristiano En el pasillo 5 Muchas gracias Por favor No No Simulador de Depol Si de Cutie Romero No Veremos Qué hacemos de la vida Otro más Basta de Cutie Romero Basta de Depol No Berardi No Skriniar Vos sabés Un Lukaku Un Teo Variemos Parce No salió ningún cuadrado Y Muriel se firma igual Un poco más caro Que el SBC Buena carta Buen revulsivo Cara de buen tipo Parcero Usted sabe Todo Combina todo Se firma Se firma Me tocó Diego en el icono No me la contés Diego Armando Varadó Me voy a dar vuelta Confiemos Por favor Digan no a la mugre No a la chatarra No a la porquería Puedo ver a Cristiano ya Me dejan No Por qué Por qué siempre Vamos a hacer un sobre Sin reacción Un No Reaction Pack Voy a tomar mate Me voy a ver el sobre Completarlo E irme a deixar play Sin reaccionar en absoluto Sea bueno o sea malo No Reaction Pack No lo descartes Te salió algo bueno Yo soy nefasto En los asegurados Lautaro Mucho Lautaro hermano La verdad que no La verdad que no A menos que Se cita el querido A menos que Cristiano A menos que Lukaku A menos Que No No El sucio Nunca limpio Nunca insegne Siempre Verardi Tommy querido ¿Tenés el orgullo De ser el primero En sacar a Lukaku ¿Te parece? Ser el primero En esta hermosa lista Tulaku Ven a mi Me quiero flagelar No tengo más nada Que decir Carriendo Tampoco Estamos recién empezando Igual TOT Serie A Número 838 Y ahorita Te vas a tener que despertar Porque va a salir Cristiano Hermano Te lo voy diciendo Te lo tengo que admitir En este preciso instante Francia Teo Hernández La papa Empieza la papa Los share play Uno que faltaba Faltaba Teo Cristiano Y Lukaku Por lo menos ahí El tricota Sí Papurri Vale 800k La 29 Ritmo físico Descomunal Un degenerado Teo Hernández Sí señor Rico Por precio El tercero mejor Por meta Uff Top Top de central Top de lateral Es un escándalo Esta carta muchachos 99 de ritmo Patea el arco También por la duda Buen pase Se mueve bien Defiende bien Tiene físico Mide como un metro ochenta y cuatro Franchute que hace bien Con todos los jugadores chetados Este juego vale como 800k Más o menos Uff GG padrino Se ganó Asegurado Nico Cuyé Se cae El share plane Falta un cerraz Colombia Parce Usted sabe Cuadrado Se firma Vale más que el SBC 5 de Kiss Carrilero Exquisito Buen revulsivo No patea muy bien el arco No les voy a mentir Pero es una rica Y sabrosa carta Para si usted sabe Rico, ricón Se viene portugués De ese Si es portugués Ya gritamos Así que Preparo la garganta 5, 4, 3, 2, 1 Tots de la serie A Exceptuando mi cuenta Probablemente el último de la noche El anteúltimo El último de Share Cercú Portugués No, cagón No, cobarde Miserable Sucia Mugriento Sacate la 99 Cara dura Me asusté Se llamaba el peluca Zapp Y digo No, me la conté Me va a parecer un ratatopo Una nutria En pantalla Por favor, no Pero me puede aparecer La nutria de Cristiano Lo acepto Si dices Se acepta Tulaku, por ejemplo Claro, que aparezca un Tuloide Mertens Tulaku O Serresu Italiano No No, mugre No ¿Por qué se puso tan sucia La cuestión? No, Lich Dijo Drarupa Antes de que toque Que no me la conté